No más días grises. Llegan 14 horas de puro color. Nuevo Superstake 14 horas. El primer color cream de Maybelline. Otros asfexian y resecan tus labios. Por fin llega una fórmula cremosa y ultraligera. No reseca, no pesa, no se va. En un solo paso, 14 horas de puro color. Nuevo Superstake 14 horas. Vive la vida a todo color. Solo con Maybelline.